Así es Paco, te cuento que el alcalde de Filadelfia decidió levantar el toque de queda impuesto ante los disturbios generados tras la muerte de un afroamericano. Sin embargo, llamó a la población a permanecer en casa por el peligro que representan estas manifestaciones. Mire, ayúdeme a decidir si esta es una buena o mala noticia. La cadena de tiendas de autoservicio Walmart decidió retirar las armas de fuego y las municiones de sus estantes. Esto debido a la agitación civil que se vive en ciertas áreas del país, aunque los productos seguirán a la venta. La medida fue anunciada atrás de varios días de protestas y vandalismo en un país en donde un niño no puede comprar cigarros, no puede comprar una porno, pero sí puede comprar un arma. En más información, cientos de niños migrantes fueron separados de sus padres por una política de Donald Trump y no podrán ser reunificados con sus familias. Así lo advirtió el Comité del Congreso estadounidense a través de un informe titulado La Política de Separación Familiar de la Administración de Trump, Trauma, Destrucción y Caos. Y la Asamblea Legislativa Dominicana fue por el partido del expresidente Evo Morales. Informó que la presidenta interina de Bolivia, Yanina Añez, podrá ser sometida a juicio de responsabilidades. La decisión se llevó a cabo horas antes de que asuma la nueva Asamblea Legislativa tras los comicios del 18 de octubre en los que su exministro de Economía, Luis Arce, ganó las elecciones.